Más de 500 personas de la comunidad LGBTIQ+, marcharon por las calles de Celaya para manifestarse contra de la homo, bi y transfobia que aseguran existe en el municipio y que es motivo por el que son discriminados. Alvin Ramírez, de Inclusión Social Laja Bajío, señaló que esta marcha busca ser visible a la comunidad, así como exigir el respeto de sus derechos humanos y promover leyes y políticas públicas que los protejan. Siempre han sido congeladas y no logran pasar, esta es la manera que nosotros tenemos para exigir que se nos den nuestros derechos, no es algo que pidamos de más, simplemente lo justo, que se haga la ley de identidad, que se tipifique el crimen de odio aquí en el estado de Guanajuato, cosas que obviamente benefician a toda la población LGBTIQ+. Señaló que en Celaya sigue presente la discriminación y las fobias hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, principalmente hacia los transgéneros, que tienen dificultades para ser contratados. Señaló que en Celaya está muy marcada, la verdad, tal vez no sea en las calles, pero sí, por ejemplo, en las instituciones, también en el laboral, en el campo laboral, siempre hay esta restricción, sobre todo con las personas trans. Entonces, también es esa parte de decir que estamos bien y que obviamente podemos hacer cualquier tipo de actividad. Mucho sobre todo de la información que tengan las personas de la comunidad para ejercer sus derechos y que no sean violentados porque muchas veces tenemos o ignoramos esa parte de los derechos y es cuando nos vulneran, cuando nos discriminan. Entonces, mandar el mensaje también a la comunidad, que se informen, que se orienten. Fueron más de 500 personas las que participaron en la marcha, partiendo del Parque Fundadores 450 hacia el Jardín Principal, lugar donde se concluyeron las actividades con un festival cultural. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.